El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Un escalador cayó inconsciente en el monte Everest, a 8500 metros de altura. Estaba al borde de la muerte. Incapaces de salvarle la vida sin arriesgar las suyas, los guías Sherpas lo dieron por muerto. Pero aún estaba vivo. De repente estaba en el mundo real, en el precipicio. Tuvo que enfrentarse a lo imposible, sobrevivir a una noche helada sin protección y sin oxígeno en la montaña más alta del mundo. Hacía mucho frío. El viento remolinado soplaba como un huracán. Y ahí fue cuando pensé, pronto voy a morir. ¡Muévete! ¡No, Lincoln! El monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Los alpinistas lo consideran el santo grial. Y para el montañista australiano Lincoln Hall, el Everest era la obsesión de su vida. Mi fascinación por el Everest comenzó en los años 80. Comencé a obsesionarme tanto con escalar lo que... Hice todo lo que pude y así fue que llegué hasta el Everest. En las primeras horas de la mañana, intentaría subir a la cima. Pero no sería su primera vez. Hacía 22 años, Lincoln había estado a 460 metros de la cima. Pero las condiciones climáticas se tornaron peligrosas y se vio obligado a suspender el ascenso. Cuando descendí al campamento base, me sentía abatido y decepcionado. Era casi como un veneno. No podía dejar que eso pasara otra vez. Esta vez, a los 50 años, con esposa y familia, Lincoln sabía que era su última oportunidad. Tener una familia marcó una gran diferencia para Lincoln. A pesar de que había sido su sueño, durante varias décadas, no volver a casa no era una opción. Acababa de cumplir 50 años y no estaba ni cerca de tener la fuerza que tenía en mis días de juventud. Sabía que solo podría atravesar por esto con la fuerza de mi mente. Bien, George. Vamos, amigo. Era casi medianoche y Lincoln se preparaba para dejar el campamento y partir con sus guías Sherpas. Frente a ellos, se extendían unos 550 metros de hielo, casi vertical, y nueve horas de ascenso a gran altura. Tenía el presentimiento de que intentaba hacer algo imposible. Lincoln sabía que durante ese año, 10 alpinistas habían muerto intentando llegar a la cima. Desde otro campamento, su gran amigo y colega de expedición, Mike Dillon, monitoreaba su ascenso. Lincoln y yo somos amigos desde hace muchos años. Era uno de los mejores alpinistas de Australia y un gran amigo. Lincoln dejó el campamento, Mike. En cambio, estábamos esperando escuchar buenas noticias. Lincoln estaba escalando en lo que se conoce como la zona de la muerte. Una zona con muy poco oxígeno, donde cada paso es una prueba de resistencia. La ambición comenzó a sentirse, el entusiasmo comenzó a sentirse, mis energías aumentaron. Era mi última chance. Era maravilloso, había estrellas por todos lados, me sentía como fuera del planeta. Mientras amanecía, habían llegado al lugar que los alpinistas llaman el segundo paso. Era el obstáculo más grande entre Lincoln y su sueño. Sentía toda la emoción de la parte técnica de la expedición, combinada con una gran montaña. La montaña comenzó a tomar forma. La cima con forma de pirámide se veía como algo fantasmagórico. Con la cima del monte Everest a mi alcance, el esfuerzo que yo debía hacer no tenía importancia. Sabía que tenía la energía necesaria para poder llegar hasta ahí. Ese último tramo fue muy difícil. Pero sabía que llegaría a la cima. Lincoln había llegado a la cima del Everest. Estaba en la cima del mundo. Sentí como una gran oleada de emoción y de alegría. Fue una sensación realmente maravillosa. Hacía 25 años que había comenzado a pensar en el Everest. Y finalmente estaba ahí. La inmensidad de la vista, la distancia que se ve desde ahí, la curvatura de la tierra. Es algo simplemente hermoso. Pasaba cerca de la zona de comunicaciones cuando escuché su voz. Lincoln, soy Mike. No puedo creerlo. ¿Estamos aquí? Era algo fantástico. Y Lincoln se lo merecía más que nadie. ¿Por fin? Estaba totalmente calmado. Parecía que estaba hablando desde la oficina. Gracias, muchachos. Recuerden esto. Están a mitad de camino, ¿de acuerdo? Celebraremos cuando regresen. Alguien tiene que recordarte que aunque la vista sea hermosa, descender es algo crucial. Hay que descender rápido. Llegar a la cima es la mitad del camino. Bueno, alcanzar la cima no es ser un buen alpinista, pero sí regresar a casa. Lincoln sabía que debía descender inmediatamente de la zona de la muerte, porque nadie puede sobrevivir mucho tiempo en esa altitud. La zona de la muerte se ganó su nombre porque está a una altura donde el cuerpo literalmente muere. Por la falta de oxígeno, es muy fácil no darse cuenta de pequeños errores que pueden llevarte a la muerte. Lincoln y sus guías debían comenzar un extenuante descenso de tres horas para poder regresar al campamento. Toda la energía que tienes para lograr cumplir tu sueño, de repente, cuando ese sueño ya no está, sientes el cansancio. De pronto, comencé a sentirme exhausto. Sigue caminando. ¡Vamos! Luego, comencé a sentirme aletargado. Y me desmayé sobre la nieve. Mostrando graves síntomas del mal de montaña, la falta de oxígeno hizo que los vasos sanguíneos perdieran fluido dentro del cerebro de Lincoln. No podría sobrevivir en ese ambiente durante mucho más tiempo con tan poco oxígeno. Si no lograba incorporarse y bajar de la montaña, moriría. Luego de alcanzar la cumbre del monte Everest, el montañista australiano Lincoln Hall había caído inconsciente en el lugar conocido como la zona de la muerte. No sé qué pasó. Me desmayé sobre la nieve. ¡Lincoln! Cumbre a campamento base. ¿Me escuchan? Dosha, soy Mike desde el campamento base. El señor Lincoln se desmayó. Apenas respira. En el campamento base, el amigo de Lincoln, Mike Dillon, sabía que eran malas noticias. Lincoln padecía el terrible mal de montaña o edema cerebral. Comenzamos a preocuparnos porque cuando alguien tiene edema cerebral a esa altura, es muy probable que pierda su vida. La presión en el cerebro comienza a aumentar. La sangre no tiene hacia dónde ir. Comienzas a delirar y mueres. Dime, ¿puede hablar? ¿Está consciente? Cambio. Negativo. El edema cerebral puede matar a una persona instantáneamente, pero a veces lleva un tiempo. Era imposible llevar a Lincoln al campamento desde la cima del monte Everest. Nadie tiene la fuerza física para descender con alguien a cuesta desde esa altura. ¡Lincoln! Un helicóptero puede rescatarte de un barco, puede rescatarte de un bosque, puede rescatarte del agua, pero no puede rescatarte de la cumbre del Everest. A lo largo de los años, más de 200 personas habían sido dadas por muertas cerca de la cima del Everest, incluyendo a 10 alpinistas apenas unas semanas atrás. De pronto, recuperé la conciencia. ¡Lincoln! Estaba consciente, pero no lúcido. Respira. Pero me di cuenta de dónde estaba. Estaba en el monte Everest. Se está incorporando. Se está incorporando. Gracias, Dosha. Estaba lo suficientemente lúcido para darme cuenta de que debía descender lo más rápido posible. La presión causada por el fluido en su cerebro le provocaba una peligrosa pérdida del control físico. Estaba increíblemente lento. Apenas podía caminar. Estaba demasiado débil. Todo era difícil. Les ordenaba a mis piernas que se movieran, pero no lo hacían. Forzaba una de ellas para que se moviera y luego hacía lo mismo con la otra. Era mi mente lo que me llevaba a seguir adelante. De alguna forma, Lincoln se las arregló para volver al llamado segundo paso del Everest. Pero esto significaba bajar por una pared de hielo vertical a 8500 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar peligroso. Es un paso decisivo y a menudo la gente pierde la vida. El estado mental de Lincoln era cada vez peor. Estaba en trance. Estaba totalmente confundido. Otro guía Sherpa estaba en el segundo paso. Me preguntaba qué hacía ahí. El escalador al que guiaba hasta la cima acababa de morir. La noticia empujó al ya confundido Lincoln al borde del precipicio. El impacto fue tal que me desmoroné. Me puse a pelear con los Sherpas. ¡Suéltame! Realmente estaba muy cerca del borde. ¡Suéltame! Era una caída de más de 3000 metros y yo quería saltar. ¡No, señor Lincoln! Cerca de la cima del monte Everest, Lincoln Hall había perdido la razón. Estaba a punto de saltar de un precipicio de 3350 metros. ¡Lincoln, no! Intentaba saltar desde el precipicio. Estaba delirando. Los Sherpas lograron alejarlo de una muerte segura. ¡Dosha, campamento base! ¿Me escuchan? ¡Cambio! Sus guías llamaron por radio pidiendo ayuda a su amigo Mike Dillon, quien estaba en el campamento base. Pon la radio en el oído de Lincoln. Quiero hablar con él. ¡Lincoln, amigo! Soy Mike. ¿Me escuchas? Soy Mike. Éramos amigos, hablábamos la misma lengua y aunque su mente obviamente no estaba lúcida, pensábamos que podíamos ayudarlo. ¡Lincoln, levántate! Mike era la única esperanza de Lincoln. Los Sherpas no podían cargarlo cuesta abajo. Y quedarse con Lincoln a esa altitud podía matarlos a ellos también. Si Lincoln no se levantaba, lo dejarían allí. Soy Mike. ¿Me escuchas? ¡Levántate! ¡Vamos, amigo! ¡Levántate! De repente escuché una voz conocida. Tienes que continuar. ¿Me escuchas? Pero Michael Dillon, rogándome que me pusiera en pie. ¡Lincoln, escúchame! ¡Vamos, Lincoln! ¡Lincoln, tienes que dejar que los Sherpas te ayuden! ¡Levántate, amigo! ¡Vamos! Y eso hizo que yo reaccionara y de repente... ¡Voy a bajar! ¿Me recuperé? ¡Se está incorporando! ¡Se está incorporando! Lincoln debía descender por el traicionero segundo paso. Y esta vez debía hacerlo solo. Quería descender usando una soga. Y también había una escalera. Comencé a bajar usando la soga. ¡Lincoln! Cuando llegué a la mitad... ...comencé a escuchar voces. ¡Con cuidado! Y de repente, sentí muchísimo miedo. Entré en pánico. Estaba increíblemente asustado. ¡Ey! Inmediatamente pensé que... ...iba a morir. Lincoln perdió el conocimiento. Esta vez, suspendido a 8500 metros de altura. Y entonces... Lincoln, soy tú, escúchame. ¡Feliz cumpleaños! No estás razonando, amigo. ¡Feliz cumpleaños! Estaba alucinando. Tienes que continuar. ¿Me escuchas razonando? ¡Feliz cumpleaños! Hubo un silencio. Y de pronto... ...todo fue maravilloso. La vista era impresionante. Me olvidé de todo y... ...comencé a... ...sentir... ...alegría por aquel maravilloso paisaje de montaña... ...en los colores cálidos del atardecer... ...que se reflejaban en la nieve. ¡Sujétate! ¡Sujétate! Y entonces supe dónde estaba. ¡Lincoln! ¿Me escuchas? Tienes que bajar. Lleno de adrenalina... ...comencé a descender. Aunque parezca increíble... ...Lincoln logró descender. Me sentí totalmente... ...aliviado. ¡Andando! Los Sherpas... ...aprovecharon el hecho de que... ...estaba reanimado... ...y me... ...forzaron a continuar. ¡Vamos! ¡Muévete! Continuamente me decían que caminara. Tienes que caminar. Tienes que caminar. Pero habían perdido mucho tiempo. Y a esa altura... ...cada segundo cuenta. Sabíamos que tendrían poco oxígeno. Sabíamos que el esfuerzo que habían hecho... ...para bajar a Lincoln... ...los había agotado a todos. Eso era... ...probablemente lo que iba a matar a Lincoln. Mientras los Sherpas intentaban desesperadamente... ...que Lincoln avanzara... ...se presentó otro inconveniente. Colapsé por el cansancio. ¡Cuidado! No tenía más fuerzas. ¡Cuidado! Ya no podía... ...avanzar. ¡Lincoln! Por cierto, sentí alivio... ...al volver a caer. ¡Lincoln! ¡Respira! ¡Por favor! ¡Respira! ¡Puja! ¡Acampamento base! ¡Lincoln se desmayó otra vez! Apenas respiraba... ...y estaba en muy malas condiciones. ¡Lincoln! Me dieron a entender... ...que no había esperanzas para él. Recuerdo que pensé... ...¿va a morir? ¡Lincoln! ¡Lincoln! Los Sherpas acercaron un dedo al ojo de Lincoln... ...y no hubo respuesta. Estaba en estado de coma. Sabíamos que Lincoln no sobreviviría. Porque cuando tienes edema cerebral... ...falta de oxígeno... ...y estás en el monte Everest... ...nadie sobrevive. Para ser realistas... ...tenemos cero posibilidades... ...de traerlo hasta aquí. Si los Sherpas siguen con él... ...podrían morir. Los Sherpas habían hecho un esfuerzo... ...sobrehumano... ...pero nosotros sabíamos... ...que... ...en algún momento... ...alguien... ...debía tomar la decisión... ...para que... ...pudieran salvar sus vidas... ...teníamos que... ...decirles que lo abandonaran... ...y descendieran ellos solos. Los Sherpas rezaron... ...y recogieron las pertenencias de Lincoln... ...para entregárselas a su familia. Lincoln Hall... ...fue dado por muerto. Lincoln Hall había sido dado por muerto... ...cerca de la cima del monte Everest. Sin esperanzas de salvarlo... ...los guías Sherpas... ...tuvieron que descender la montaña... ...sin él... ...para salvar sus propias vidas. En el campamento base... ...Mike Dillon... ...estaba luchando por aceptar... ...la muerte de su gran amigo. Estábamos en shock... ...no sabíamos muy bien qué hacer... ...pero... ...sabíamos que teníamos que decírselo... ...a... ...su esposa Bárbara. Hola. Soy Mike. Escucha, tengo malas noticias. Lincoln falleció hace unos 20 minutos. Sentí un enorme vacío. Una parte de mí... ...también había muerto. Lo lamento. Estaba... ...petrificada. Completamente petrificada y vacía. ¿También había muerto? ¿También había muerto? ¡No! 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 Tres horas después de haber sido dado por muerto Lincoln Hall salió del estado de coma Me sentía completamente desorientado Estaba exhausto Deshidratado Me habían dado por muerto Pero aún estaba allí, estaba con vida Con mucho cuidado busqué mi mochila Allí tenía cosas realmente útiles Un termo caliente, una linterna y ropa adicional Pero la mochila no estaba Los guías de Lincoln se habían llevado todo su equipo Para entregárselo a sus seres queridos De inmediato pensé que iba a morir Me habían dado por muerto No tenía protección, no tenía oxígeno ¿Cómo iba a sobrevivir allá arriba? A medida que la noche caía sobre el monte Everest La temperatura descendía a 25 grados centígrados bajo cero Tenía mucho frío El viento se arremolinaba como si fuera un huracán Sin protección, cerca de la cima Lincoln corría el riesgo de sufrir hipotermia Si se quedaba dormido volvería a entrar en coma Y se congelaría hasta morir Estar vivo es estar despierto Me lo repetía constantemente Mi mente estaba lista para volver a la inconsciencia Al calor de la inminente hipotermia Pero no podía dejar que eso pasara Comencé a mover mi cuerpo con un movimiento circular A medida que pasaban las horas Y la temperatura continuaba descendiendo Lincoln se preguntaba si sobreviviría a la noche Tuve que aceptar la horrible realidad De que no volvería a ver a mi familia No te duermas No te duermas No te duermas No te duermas A la madrugada Lincoln comenzó a perder la batalla por sobrevivir Estaba congelado No sentía nada Entonces horrorizado Me di cuenta De lo que no estaba sintiendo Lo que no sentía eran mis dedos Y reconocí la sensación de rigidez de los dedos congelados Y estaban totalmente congelados Pero la congelación no era el único síntoma de que la hipotermia hacía estragos en su cuerpo Sentía mucho calor Y comencé a quitarme la ropa Sentir mucho calor es síntoma de una hipotermia avanzada Y señal de que la muerte está muy cerca Mira el comienzo del fin Tuve una alucinación Donde me veía envuelto en una capa cálida y confortable Pero esa capa Era la cálida Bienvenida de la muerte inminente Pensé, bueno, ahora es cuando vas a morir Habían pasado 12 horas desde que Lincoln Hall había sido dado por muerto Increíblemente Aún estaba vivo Pero solo Y cerca de la cima del monte Everest Su vida pendía de un hilo La tierra estaba debajo de mis pies Y pensé, esto no puede ser No es posible Esta montaña gigantesca No puede estar moviéndose Debo estar en un barco Es hermoso El amanecer es hermoso El cielo está hermoso Es hermoso Es una vista hermosa Estaba sumergido en un mundo extraño de alucinaciones, de soledad y frío y muerte No sabía dónde estaba Sabía que había alguien ahí Todo era muy confuso Porque yo estaba viviendo en un mundo de soledad extrema Y tratando de entender eso Y de repente otras personas aparecieron de la nada Guiando al último grupo de escaladores de la temporada Dan Masur Un guía del Everest Había encontrado a Lincoln por casualidad Por cierto, era el último día Que habría gente en la montaña Esos cuatro últimos escaladores seguramente pensaron que habían encontrado un cadáver ¿Puedes decirme tu nombre? Tenía los ojos muy abiertos Y su cara tenía una expresión descarnada Mi nombre es Lincoln No se veía nada bien Y a 8500 metros de altura El... El cuerpo humano es muy frágil Sufría de hipotermia severa Y deliraba debido a la inflamación en el cerebro Tal vez era demasiado tarde para salvar a Lincoln Nos miraba y repetía ¡Guau! Miren, estamos dando un hermoso paseo en barco Me encantan los barcos Decía ¡Qué hermoso día para navegar! Recuéstate Solo recuéstate Recuéstate Dan reconoció los síntomas mortales del edema cerebral Le dio oxígeno a Lincoln para aliviar la presión en el cerebro Y chocolate para elevar su nivel de azúcar en sangre De repente De repente estaba en el mundo real Pero no recordaba que había pasado Lincoln había regresado del borde de la muerte Encontramos a un hombre del equipo 7 Cambio Esta es la tienda del equipo 7 Cambio De pronto escuchamos por la radio La voz de un guía Hallamos A alguien de su equipo llamado Lincoln Hall Lincoln murió Murió anoche Cambio Está vivo ¿Está bromeando? No podía creerlo Todavía estábamos en shock Para ser honestos Todavía no habíamos podido asimilar su muerte Cuando nos llamaron y nos dijeron Que Lincoln no estaba muerto Rápidamente un grupo de Sherpas Se puso en marcha para rescatar a Lincoln Pero estaban a 4 horas del lugar Y Lincoln había vuelto a caer en estado de delirio Se puede pasar muy rápido de la inconsciencia Al coma Y luego A la muerte ahí arriba Estaba alucinando como un loco Se volvió en contra de los que trataban de salvarlo Se resistía Se quitó la máscara de oxígeno de un tirón ¿Puedes oírme? Intentaba volver a subir a la montaña Por cierto estaba al borde de la muerte Cerca de la cima del monte Everest Lincoln Hall deliraba Y atacaba a la gente que trataba de salvarle la vida Finalmente Desde el campamento Llegaron dos Sherpas para ayudarlo a bajar Exhaustos por las 4 horas de ascenso Ahora tenían la vida de Lincoln en sus manos Los Sherpas no tenían idea De lo débil que estaba Apenas pude dar algunos pasos Antes de caer sobre la nieve Los Sherpas Debían llevar a Lincoln 2.100 metros cuesta abajo Mientras se acercaba otra noche Lincoln avanzaba penosamente despacio Los Sherpas sabían que sus vidas también corrían peligro Les decía que tenían que ir más despacio ¡Muévete! ¡Vamos! Ellos me decían No, tienes que ir más rápido Y obligaban a Lincoln a avanzar Sigue caminando Estaban preparados para hacer todo Para sacarme de ahí ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dije que te muevas! ¡Vamos! Por el tono de sus voces Sabía que estaban cansados Exhaustos Y que no querían estar ahí ¡Vamos! ¡Camina! Diez horas después de comenzado el rescate Lincoln estaba perdiendo su batalla Contra la hipotermia y el edema cerebral Finalmente Lincoln se da por vencido Ya no podía seguir caminando Estaba casi inconsciente Pero los Sherpas continuaron avanzando Lo único que podía hacer Era aferrarme a mi compromiso De salir de ahí con vida ¡Levántate! Tenía que seguir caminando Si quería permanecer con vida Tenía que hacerlo Tenía que descender para volver a casa Ya estamos cerca, Lincoln Ya estamos cerca Llegué casi Arrastrándome por la pendiente Y entonces pensé Se acabó Voy a sobrevivir Fue un tremendo alivio Pero no tenía energías Para celebrar ¿Hola? Cariño ¿Lincoln? Era una voz Muy ronca No podía creer que fuera él Estoy bien Ya sabía que era yo Fue El momento más maravilloso Está bien, querida Todo salió bien Estoy bien Yo también te amo Yo también te amo Estuve muy cerca de destruir a la familia Que tanto amo Por eso juré Por eso juré Que no dejaría Que algo así Volviera a pasar jamás Arriesgando sus propias vidas Los Sherpas Los Sherpas Le salvaron la vida A Lincoln Quería que supieran Que yo sabía Que me habían salvado la vida Y que siempre Les estaría agradecido Lincoln se recuperó Pero perdió las puntas De los dedos De las manos Y de los pies Todavía sigue escalando Pero no tiene planes De conquistar grandes montañas Los doctores Aún no se explican Cómo sobrevivió Tanto tiempo Casi sin oxígeno Y sin protección En la zona de la muerte Del monte Everest ¡Gracias!